Vamos a hacer una escopeta en el acabado de camuflaje, camuflaje de ramas, con el sistema de hilo rápido, y un par de movimientos. Gracias por ver el video. Ve muy bien la impresión, no se nota el empate, cero de coloramiento, nuestro activador que nosotros lo fabricamos es el mejor sin duda. Gracias.